Y con eso nos vamos, primo, a Saberipito, Michoacán, tierra, caliente de rayos, que sí, pariente, eso. Música Aigo muchas penas en el alma, y donde se se grita, me siento muchas ganas de llorar. Música Como estoy sufriendo por tu culpa, como voy a hacer para olvidar. Ando que me lleva a la tristeza, traigo destrozado el corazón. Música Nunca he sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Música Cuantas cosas lindas me decías, yo me enamoré de tu bondad. Música Nunca imaginé que cambiarías, y que todo era para ser mal. Música Nunca he sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Música Música